Hay otras 75 personas más encausadas dentro de la llamada Operación Araña por expresarse mediante las redes sociales y muchas ya condenadas, entre las cuales estoy yo, que ya he sido condenado por un año y medio también por mis comentarios en las redes sociales y ahora tengo a la espera otro juicio el 16 de abril, que me piden también 6 años y 6.200 euros de multa, por defender el derecho a la libertad de información cubriendo una manifestación para mi medio de comunicación. El Estado español no respeta el derecho a expresarse libremente y está persiguiendo y encarcelando a personas por expresar su opinión y sus sentimientos, ya sea mediante el arte, mediante redes sociales o mediante medios de comunicación. Esto es completamente inadmisible y no debemos mirar hacia otro lado, pues ante una injusticia la neutralidad es el búnker del cobarde. Recuerda que no es una cuestión de estar de acuerdo o no con lo que alguien dice. Pues como bien dijo Evelyn Beatriz Hall, estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Si estás en contra de que encierren en una celda un ser humano por expresar sus ideas y sus sentimientos, te esperamos. Porque ayer fueron Lorca y Miguel Hernández y hoy son Baltonic y Pablo Hasel. Absolución para todos y todas las represaliadas por expresarse. Adiós. Gracias por ver el tiempo.